Tener a un hermano con vida motivó a doña Alice López a realizar la romería. Ella es vecina de Conte en Golfito. Yo hago la romería por agradecimiento a Dios y a la Virgen porque ella me ha hecho muchos milagros. En estos, hace como 22 días me hizo un milagro de mi hermano que le cayó un carro encima, le pasó por encima y gracias a Dios nada le pasó. Pero nada, nada, nada. Dios, la mano de Dios, nosotros vimos la mano de Dios allí en él, ¿verdad? Porque mi mamá lloraba mucho y muchas cosas, ¿verdad? Mi hermano ese también que le pasó al carro, él tuvo allá en San José mucho tiempo y cuando lo traímos el doctor dijo que no había ninguna esperanza de vida. Entonces, eso yo, por eso yo camino, porque yo le agradezco mucho a Dios y a la Virgen. La fe la motiva para recorrer cientos de kilómetros llenas de devoción, agradecimiento y peticiones. Sentimos cansancio, sentimos la mano de Dios que nos empuja, nos empuja. Él nos viene empujando de una u otra manera, él nos levanta de ahí, porque hay veces uno siente y dice ya hasta aquí, ya no más. Pero sin embargo, la mano de Dios que es tan grande y poderosa, la de la Virgen de los Ángeles, ella nos empuja. Desde todos los puntos de la zona sur, los romeros se recorren caminos y desafían el tiempo para llegar a una cita frente a frente con la patrona de Costa Rica.